Let's talk, let's talk, let's talk money, I talk dance Let's talk money, I talk dance Let's talk money, I talk dance Let's talk money, let's talk money, I talk dance 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 Son muchos los que no quieren que me supere y me eleve Si usted supiere que merece y como quiera sucede Que choco contra paredes, a los que sé que no pueden A los que sé que me envidien, a los que sé que se mueven Solo quiero que me escuchen y disfruten y no jodan más Quiero empezar mi talento, que en esto no vengo a jugar Solo busco la salida y la querida y la que tiene más La que quiere ser mi amiga y no me rompa el corazón jamás Tú no sabes lo que dices y yo marco cicatrices más Robo las esferas, quemo las maderas y subo escaleras De cualquier manera Entra como quiera, forma malacera, muerte de cualquiera, forma majadera ¿Qué es lo que tú quieres, sangre en la acera? ¿O qué es lo que prefieres, muerte en la carretera? Yo no quiero que te mueras, si en vano, por abuso, pa Solo quiero que respeten al demente, nada personal Solo quiero que respeten al demente, nada personal Money, I talk that, let's talk money I talk that, let's talk money I talk that, let's talk money Mira, dime lo cantando, tell me what it does Middle of the club, pumping where they have fun L to the year Papo, get right, middle letter, got you pill poppers Hacking out of sight, take flight On my level, get where I'm is Where I'm going next, I gotta take a spaceship Down in the bottom, round where I live If you don't talk chavo, you bibles will not live I stay on my grind And I will not stop like the gears on the clock Man, I gotta geek quack Not just cheese, talking about no full money Gotta run out to the store and get some no-dose for me So if I overdose, there's no remorse for me Just another rapper gone and that's so not for me I ain't tryna be the nude face on the twenties in my mid-twenties You feel me? Let's talk money, I talk that Let's talk money, I talk that Let's talk money, I talk that Let's talk money